Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer al fantasma de Mario Bros, el fantasmita este que viene y nos mata de vez y cuando. Bien, vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada de color blanco, porque el fantasma este es blanco, pero si quieres hacerlo de otro color usa el color que más te guste. Siempre podemos personalizar nuestras figuras como queramos. Bien, y necesitaremos también pues lápices de colores o rectoradores para pintar y decorar. Bien, comenzaremos con la hoja de papel cuadrada de tamaño 15 x 15 y doblamos por una diagonal. Así empezamos rápido. Doblamos una diagonal y la abrimos y vamos a llevar este lado y este hacia la diagonal. Muy bien. Ahora vamos a llevar este lado y este hacia la diagonal también. Lo ponemos así para trabajar mejor. Y este por aquí, así. Muy bien, vamos a llevar este vértice hacia el otro. Así. Y marcamos bien la línea. Lo abrimos y vamos a llevar ahora. Fijaos que esto es diferente, ¿vale? Pues llevamos este vértice hacia aquí, sobre esta línea, a un dedo. ¿Veis esta intersección? Ponemos el dedo aquí, pues tenemos que llevarlo a una distancia más o menos de un dedo. Estará por aquí, así. Y marcamos bien. Ahora, por esta línea, vamos a doblar hacia atrás. Así. Y vamos a llevar este vértice hacia este de aquí. Y como es simétrico, debe de coincidir en esta línea. Muy bien. Lo abrimos y vamos a llevar. Lo colocamos así y vamos a llevar. Esto así. ¿A qué distancia? Bueno, a la distancia tampoco hace falta una distancia en concreto. Esto es las manos, ¿vale? Los brazos. Entonces, lo pondremos más hacia afuera, más hacia adentro, más hacia arriba o más hacia abajo, dependiendo de cómo queramos que tenga los brazos. Hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Bien. Ya lo personalizáis como queráis. Vamos a doblar otra vez por aquí y para que esté exactamente igual, lo doblamos y llevamos este vértice hacia este de aquí. Y vamos a tener los dos brazos iguales. Abrimos y ya tenemos al fantasma. Ahora tenemos que hacer unos pequeños detalles. ¿Veis todos estos picos? Vamos a redondearlos un poco. Primero, la mano. La mano no es de pico. Vamos a llevar así. Y por aquí aplastamos. Y por aquí aplastamos. Y nos queda una mano más redondita. Hacemos lo mismo en este lado. Así. Muy bien. Ahora todos estos picos vamos a redondearlos también un poco. Así. Y vamos este vértice hacia la línea. Así hacia abajo. Vamos a apoyarlo. Así. Siempre miramos. Miramos a ver cómo nos ha quedado. No nos gusta. Pues lo modificamos un poco hasta que nos quede a nuestro gusto. Esto ya es personalización. Yo te enseño a hacer el fantasma y cómo lo personalizo yo y cómo podrías hacerlo tú. Y luego usa tu ingenio, tu imaginación para ponerlo a tu gusto. Y también usa tus manos para suscribirte. Suscríbete. Suscríbete. Dale a me gusta si te está gustando el vídeo. Y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a continuar. Envío un saludo a Fernanda Vargas Frías y a Don Papas. Hola, ¿cómo estáis? amento para no perderte ninguno de mis vídeos. Tieneskintos. Te衹 y teo. Teo. Y ya está, ya está hecho. Espero que os haya gustado este fantasmita de papel de Mario, este fantasmita de papel de Mario. No olvides suscribirte si es el primer vídeo que ves de mi canal, darle a me gusta, si te ha gustado, ponme un comentario y ayúdame a que lo vea mucha más gente y a motivarme compartiéndolo en tus redes sociales con todos tus amigos. Hasta la próxima.